Hola, el día de hoy vamos a hacer un review de Rabia de Stephen King con el pseudónimo de Richard Bachman es un relato corto 200 páginas un libro prohibido por el mismísimo Stephen King porque dicen que incitaba a los tiroteos en las escuelas entonces ya más o menos saben de qué va el libro y por la etapa se ve más o menos de qué va y la verdad es que Carrie, que es el primer libro de Stephen King que he leído este es un poco medio que un poco agridulce, no me ha gustado tanto como los otros estaba yendo bien hasta que llegó este y no, no me gustó tanto pero si tiene un buen mensaje habla de cosas reales, de problemas reales y está bien, 200 páginas pingüin round on house y por cierto este libro es pirata quería decir como ya no existe en el mercado para comprar este entonces no tiene nada de malo comprarlo pirata Stephen King tiene una fortuna de 350 millones de dólares entonces si compras un pirata no le va a afectar en nada que ya es un escritor consagrado tal vez les afecte a un a un escritor novato pero tampoco le afecta porque aunque pirateen sus libros también le estás haciendo un favor porque estás esparciendo su obra y eso las editoriales lo saben y si un escritor se queja de eso es que está en bolas de la industria y no debería ser escritor porque también tiene que saber sobre la industria la gente compra lo que puede o sea compra pirata porque no le alcanza son estudiantes o quieren ver primero si les gusta la obra y de ahí comprarse la original tal vez solo para un trabajo que le piden el libro no es por gusto propio entonces se compra en pirata y así le agarras el gusto después te compras original pero este es pirata se nota en la tipografía que es más cuadrada ¿no? y el material es más lustroso pues la cosa es que cualquier cosa es mejor que leer en digital por ejemplo este es ePub es un formato digital creo que de ahí lo imprimieron y bueno eso es lo que quería decir sobre la piratería ni modo pues en latinoamérica por eso no por ejemplo la temporada la temporada 4 de Mr. Robot hasta ahorita no la sacan en Amazon Prime porque saben que la van a piratear pero ella ya está pirateada en internet hace rato o sea no puedes luchar contra la corriente hay que pensar nuevas formas de combatir o porque la piratería es más que todo un tema de accesibilidad porque ahorita al no tener esto solo hay en pirata y lo compras porque quieres leerlo cómodamente obviamente no es incómodo porque la tipografía no hay espacios y a veces mira hay manchas todo un despelote pero bueno y volviendo al libro es un tema sobre la matanza de las escuelas que no tiene nada que ver que un libro influye en eso es un problema de fondo ¿no? asociado al ciberbullying y todas esas cosas es un problema más complejo que un libro que influya por eso y que el autor retire su obra por eso no tiene nada que ver entonces tendrían que retirar la biblia el manifiesto comunista mi lucha todos los libros tendrían que que retirarse de circulación y eso no está bien porque estamos cortando la libertad de expresión y eso es malo bueno recomiendo este libro pero yo le daría a las tres estrellas eso sería todo